Una vez finalizada esta jornada electoral a las 6 de la tarde, cada junta receptora de votos iniciará el conteo. Los 2,460 encargados de transmisión de datos enviarán al Tribunal Supremo de Elecciones de manera segura, en certificados digitales, los resultados provisionales de esta elección de alcaldes mediante tres vías diferentes. Dispositivos móviles. 350 personas con teléfonos inteligentes que contienen una app instalada que no es pública, cuyo software fue creado por personal del Tribunal Supremo de Elecciones, permitirán enviar el resultado provisional de las 3,553 juntas receptoras de votos. Portátiles con Internet. 61 encargados de transmisión digitarán los datos de 226 juntas receptoras de votos por medio de equipos de cómputo enlazados de forma directa a una red protegida del Tribunal Supremo de Elecciones. Y centro de llamadas. 2,049 encargados de transmisión comunicarán a uno de los 141 operadores del centro de llamadas, quienes seguirán un protocolo para solicitarle el resultado provisional a cada junta receptora de votos. Las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, en una sesión solemne de transmisión de resultados provisionales de las elecciones municipales, estará convocada para las 8 de la noche y ahí darán a conocer públicamente los primeros resultados provisionales de las elecciones. Esta información se estará actualizando según el TSE de manera periódica hasta el mediodía de este lunes 5 de febrero.